Oye, Apio, querido, pero es que cuando uno ve desde afuera las cosas, te das cuenta que de la nada surgen las broncas. Después de una fiesta, porque si lo hubiera dicho Ricardo Arjón, hubiera dicho, bravo, usted sufre en su mansión y yo sufre en los arrabales, pero algo pasó de que el mundo bajo, no sé qué, y que se te enciende Wendy, y tú bastante conciliador. Oye, Wendy, ¿estás hablando en serio? Y se te arrancó, y tú, ¿qué onda? O sea, porque tuve la oportunidad de darle seguimiento a eso, y sí que las relaciones humanas son muy complicadas. Son muy complicadas. Yo creo que esa pelea fue lo que más me dolió y lo que hizo que un poco yo me fuera como que aislando y un poco también teniendo ganas de salirme. Claro. Porque Wendy era mi persona, la persona más cercana que yo tenía, y era con quien más contacto y más realidad existía, donde más hablábamos, más profundizábamos, donde teníamos muchas cosas en común, y cuando pasó eso, pues sí me sentí muy afectado, porque en ningún momento jamás he hablado mal de Wendy. Y en mi vida siempre la he defendido, siempre la he querido, la sigo queriendo, la sigo admirando mucho. Entonces, eso me dolió porque ella haya siquiera considerado que en algún momento yo le haya tirado. Claro. Nunca fue para mí eso una opción. Entonces, por eso me dolió, me afectó. Y digo, se lo hice saber, hasta su gente me dice, me dice, es que ya eres alguien muy especial para ella, porque por algo te reclama, porque con las personas que más ama a Wendy, más se les ha ido a la yugular. Entonces, como a mí y a Nico, que se nos fue a la yugular en el programa, entonces, mi hijo, no lo tomes desde ese lugar, Wendy te adora. Y yo creo que por eso se sintió en algún punto afectada. Creo que ahí hubo una tercera persona en discordia, que fue Barbie, que de pronto como que interpretó las cosas de una manera. Y yo no sé si lo hizo desde un punto como de cizaña o lo hizo desde otro lado como muy de también molestando. Pero sí, fue un momento para mí muy difícil. Fue un momento como muy agresivo y sobre todo porque a mí la parte del alcohol es algo con lo que he tenido que lidiar en mi vida de la familia y demás, que no ha sido fácil. Entonces, fue un momento como muy complicado, pero también sé lidiar cuando a una persona está bajo los efectos del alcohol y sé que el diálogo en ese momento no es lo ideal, sino es más bien generar un poco de distancia y que las cosas se calmen. Y al día siguiente me ofreció una disculpa. Yo le dije que sentí feo, que era mi hermana, que la quería. Y bueno, pasó y ya. Y bueno, ¡Gracias!